El cielo sola no me dejes No me dejes, no me dejes No me escuches, te digo no me ames No me dejes, no desarmes Mi corazón, no es que no me ames No me ames, no ruego Ni alguna vez a veces A veces yo muero El que fingí, que siempre te ama No me ames, pas ya de sufrido Nuestro corazón que se llenó De tu río y miércoles No me ames, para que olvidarte Que tu día bríjeme Y el que me ames No me ames, yo muero